Directamente de la provincia chiricana, el Alguacil, vamos a amanecer y yo simplemente le digo a ella, me cautivaste el corazón. ¡Vaya viviendo mi aviones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, espoya! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Espoya! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y estas son del valle para que gocen conmigo negra ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay!